La inundación generada por Harvey a una planta química que pertenece a la compañía Arkham llevó a que ésta perdiera la capacidad de refrigerar peróxido orgánico usado para fabricar productos plásticos, desatando una serie de explosiones según las autoridades. Nosotros ayudamos a coordinar la evacuación de todos los residentes dentro de un radio de una milla y media. El incendio ocurrió alrededor de la medianoche. 14 policías fueron evaluados en hospitales locales tras reportar irritación respiratoria. Por ahora las autoridades aseguran que la situación está controlada. Creemos que el humo es un irritante no tóxico. El plan del Departamento de Bomberos desde el principio es dejar que el incendio se consuma. El vicepresidente de los Estados Unidos y su esposa se reunieron con víctimas del huracán Harvey en Rockport mientras legisladores locales como la congresista demócrata Sheila Jackson visitó a damnificados en este centro de convenciones. Durante conversación con la Voz de América explicó cuáles son los retos financieros que enfrentarán para proveer ayuda, así como qué está haciendo para conseguirlos. Sabemos que en el huracán Sandy el daño fue de 7 mil millones de dólares y terminamos meses más tarde recibiendo 50 mil millones de dólares. La gente estaba sufriendo y como he dicho a los habitantes en la costa este, los miembros del Congreso que representaban a los sobrevivientes de Sandy aún siguen pagando y siguen tratando de recuperarse. Es por ello que Jackson busca una solución bipartidista desde el Congreso. Queremos presionar para conseguir los fondos. Estoy diseñando un paquete de ayuda. Los números creemos serán altos, pero aún no conocemos los alcances de esta catástrofe única. ¿Cuánto daño ha causado a los damnificados? La gente no lo puede digerir aún. Están diciendo que han sido entre 30 y 40 mil hogares más o menos. Lo que está claro según la Agencia Federal de Manejo de Emergencias es que los estragos se sentirán por años en Texas. Celia Mendoza, Voz de América, Houston, Texas.